Hola a todos, bienvenidos a este olvidadísimo canal y pues vamos a estar jugando sliderío, no voy a decir llegar al primer lugar porque hace simplemente una meta que es más que toda una broma pero pues íbamos a estar intentando llegar al primer lugar no, 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 perdón, o sea, vamos a estar jugando pero, o sea, no prometo llegar al primer lugar ¿Qué? Oye, ¿por qué hay tanto lag? Pero es que hay un lag increíble, mi compu no tiene poder, sinceramente Soy malo pero con ganas, eh Soy malísimo en este juego A ver, por lo menos todos De verdad De verdad Vamos, we Cuando estás a punto de valer queso las 24 horas del día, todos los días Y al final vales queso Probablemente esta sea una serie Si obtiene dos vistas se convierte en serie Obvio que no sean vistas mías No sé si perdí más puntos buscándola o gané más puntos ganándola Es como eso de la lotería Pierdes más puntos Pierdes más puntos comprando un boleto Bueno, comprando boletos Que ganándola Bueno Vaya El lag está muy sabroso Vale Vale, necesito Comerme a un titán Bueno, este no está tan titán Pero Pero tiene más de mil puntos en resumen ¿Monedas? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Ustedes díganme Bueno Dos partiditas más Vaya Necesito arreglar mi compu y practicar Y tal vez así pueda Pues ya saben Jugar bien No Bueno